Hola, si quieres acceder a las aplicaciones de la tienda de Microsoft, con un clic de ratón has venido al lugar adecuado. Es interesante porque desde aquí puedes abrir cualquier aplicación, compartir, anclar al inicio o a la barra de tareas. Aquí también estarían tus películas y series de televisión. Yo no tengo. Clic derecho sobre el escritorio o el explorador de archivos. Crea un nuevo acceso directo. Pega este comando, lo puedes copiar desde la descripción del vídeo. Siguiente. Pon aquí el nombre que quieras. Finalizar. Ya puedes hacer clic en este enlace. Te abre directamente la Microsoft Store y te lleva a la biblioteca. Gracias por ver. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Gracias por ver el video.